¿Ustedes han ido a tamboril? Claro, amor. Yo quiero ir a tamboril. ¿Quieres ir a tamboril? Pues yo te invito a tamboril. Está cerca, está cerca. Ahora, quienes están en tamboril dándolo todo y haciendo videos es Químico Ultra Mega, que estaba ayer con todo su equipo de trabajo grabando un nuevo audio visual. Dándolo todo y también en una colaboración. Mira ahí a Químico. Esa es Meli Mel. Tu mermelada. Y Meli Mel está dirigiendo videos ahora. Ella como colaboradora en esto estaba distribuyendo, dirigiendo algunas cosas, aquí esto. Porque recuerden que Meli Mel, Meli Mel, ella no canta dembow, pero ella produce temas para muchos de estos muchachos. Y oiganme una cosa, recuerden que en este tipo de grabaciones siempre hay pastelito, comida, refresco. Quizá ella está encargada del A y B. Está encargada. Porque está gorda como nadie. Ella está encargada del área de picadera y pastelitos. No, 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 no. Ella estaba en colaboración junto a Químico. Con el tema. Trabajando toda la logística. Logística y demás. Ella se ha encargado un tiempo. Ya Meli Mel lo sabe que hace. Ya ella es compositora, cantante, el diablo. Pero tome la imagen donde ella se ve un poquito gorda para recomendarle la pastilla de tamaño. ¿Cuál es que? El de blanco. Ok, aquí está Meli Mel. No, pero acuérdate que ella se ve igual que yo. Cuando ella se mira al espejo, ella se ve flaquita. ¿Hace cuánto fue esa anécdota? Ah, como un año, un año pico. En el Marroberto fue. Ay, pero yo estoy igual que tú. Pero hace un año, ¿no fue que ella vino? Yo tengo como perdida la razón del tiempo. Ella siempre ha sido llenita. La mayoría de veces. Antes sí, cuando ella empezó la blanquera. Porque en reality, cuando hizo reality, Tamara, estaba seca como un fideo. No, no, no. Pero en ese tiempo estaba gordita tanto que yo le dije. O sea, yo le dije fuera de cámara y todo. Entonces, ¿por qué decimos que todos quieren entamborear? Porque tamborear es como que es el punto de marcocha para grabar sus videos, porque también hay otros artistas grabando por allá. ¿Me entiendes tanto miedo? Pero es que tú sabes que lo que hace uno va a irlo a hacer todos. O parecer que es uno por uno con el director audiovisual. Exactamente. ¿Pero quién tú estás hablando ahora? Mi amor, también estaba la demente grabando. Esa es la demente. 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 Bueno, mi pregunta es, tú ir tan lejos a grabar un video que tú lo puedes hacer en cualquier... En cualquier esquina. Pero quizás ese motor y gente al lado... Quizás esa mata no estaba aquí. Es verdad, también. Quizás. Esa es... El peidor. Exactamente. O el muro que está atrás. Eso no está aquí. Y también quizás como la hedionda. ¿Cómo que se llama? La demente. Tiene el mismo look que la perversa. Quizás mi amor va a dejar de cantar los barrios de por aquí. Claro. Y también los tigers, los tigers, la gente. No, pero me parece bonito que los artistas aprovechen cualquier zona del país para darle calor a su público. Lo que pasa es que como yo... No nada más los testeos de aquí. Y como ellos hacen todos los videos de los urbanos es ellos cantando en la calle con grupos de detrás. Hay una modalidad. Yo pensaba tal vez que estaban haciendo algo diferente. Vámonos para estar por él. Y Melimer también trabaja en A y B de ese video. ¿Qué es eso? Alimentos y bebidas. Ah, ok. Porque con lo gorda que ya está. Ahora es que caigo. A y B de ese video. ¿Por qué no lo dieron? ¿Tú pensabas que…? ¿Tú pensabas que…? ¿Tú pensabas que…? ¿Tú pensabas que…? ¿Tú pensabas que…?